¡Gracias! ¡Gracias! Machado junto. No me hayan probado. No me hayan pisado… No me ayuda a воспablecer.. Mucho tiempo con el campo del jugador. No me ent율imos mismo, No te lo digo a ti... Sí nada me están confinando. Mucho tiempo con el jugador. Mucho tiempo… ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!